El Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos y que, un alto cargo del Ministerio de Justicia, solicitará su comparecencia ante esta comisión. Teniendo en cuenta que usted, o su predecesor, no sé cuánto tiempo lleva en el cargo, entregó su primer informe del año 2022, puntualmente el 30 de septiembre del 2022, y su segundo informe del 2022, puntualmente el 2 de febrero del 2023, a quien tendría que pedirle explicaciones es al presidente de esta comisión, por el hecho de que estemos viendo ahora, el 11 de septiembre del año de nuestro señor, del 2024, el informe relativo a los indultos del año 2022, que obra en posesión de la mesa de esta Cámara, no sé si también de la mesa de esta comisión, desde hace dos años, 30 de septiembre del 2022. Bien, dicho eso, y ahí lo dejo, usted nos ha dado una enorme variedad, un enorme caudal también de datos cuantitativos. De esos datos cualitativos se deducen varias conclusiones, algunas de las cuales las ha expuesto usted. La primera es que el número de indultos concedidos ha descendido, ha experimentado un descenso muy marcado en los últimos años. La segunda es que las posibilidades de que un reo consiga un indulto son escasas. Una tasa de concesión del 0,45, pues quiere decir que uno tiene una posibilidad, una entre 200, de si ha cometido un delito y solicita el indulto, haberlo conseguido. Yo soy de letras, no soy de ciencias, pero ¿cuáles son las posibilidades matemáticas de que nueve amigos, nueve, no sé, pongamos por caso Oriol, Raúl, Jordi, Dulós, Carmen, Joaquín, Josep, Jordi y otro Jordi más, pidan un indulto y los nueve lo consigan? Porque nuestra Constitución prohíbe los indultos generales, solamente permite los indultos colectivos, es decir, Jordi pide un indulto, ustedes lo analizan y lo conceden, o no, Carmen pide un indulto y ustedes lo analizan y lo conceden, o no, el otro Jordi pide un indulto y ustedes lo analizan. ¿Cuáles son las posibilidades matemáticas de que nueve amigos pidan un indulto y lo consigan los nueve? Si hay alguien de letras, perdón, si hay alguien de ciencias que me lo explique, pero a mí me parece que como mínimo son muy pequeñas. Eso explica, eso explica el pico en la concesión de indultos que vemos en el año 2020, 40 indultos en el 19, perdón, el 21, 40 indultos en el 19, 30 indultos en el 20, 16 en el 22, 11 en el 23, pero 50 en el 21. Ya sé que no es un año que estemos analizando algo, estamos analizando los dos últimos años, pero si la diputada de Podemos se ha ido hasta los tiempos en los que gobernaba el Partido Popular, yo no me voy a ir, perdón, de sumar, yo no me voy a ir tan lejos. 40, 30, 50, 16, 11. Ahí tenemos dos anomalías, dos anomalías. No vamos en la tendencia y nos vamos en el cálculo de probabilidades, lo cual hace que los indultos del procés, de los que estoy hablando, no solamente sean impresentables desde el punto de vista de la sustancia jurídica, sino que también resulten extremadamente anómalos en lo que hace a su cuantificación. Entrando en el caso de estos dos últimos años, ya digo, de entrada encuentro en sus documentos, en sus estudios, algo que no acabo de entender del todo y es la tipificación que hacen ustedes de delitos, la clasificación que hacen ustedes de los delitos, la agrupación temática que hacen ustedes de los delitos. En su tabla agrupan ustedes, por una parte, a los delitos relativos a las relaciones familiares, a los relativos a violencia de género y a los relativos a violencia doméstica. Dejando a parte de que el término violencia doméstica resulta un tabú, resulta un término inaceptable para una buena parte de las fuerzas políticas de esta Cámara. Yo lo que encuentro es un solapamiento entre esas categorías que me gustaría que me pudiese aclarar. Delitos contra las relaciones familiares son el abandono de familia, la sustracción de menores, el impago de pensiones, el quebrantamiento de deber de custodia del menor entre otros. Intuyo que el asesinato de un menor también sería uno de esos delitos contra las relaciones familiares, pero el asesinato de un menor también podría ser violencia de género, vicaria, y también sería violencia doméstica. En violencia doméstica se explica que son los delitos cometidos y sufridos por cualquiera de los miembros del núcleo familiar o de parentesco. No, señor. Si el delito lo sufre la mujer a manos de su esposo es violencia doméstica, pero si lo sufre el esposo a manos de la mujer no es violencia, perdón, es violencia de género, pero si lo sufre el esposo a manos de la mujer no es violencia de género, sino que sería violencia doméstica. Veo ahí un solapamiento que puede, repito, llevar a tener datos equívocos. En estos tres últimos años la cifra de indultos que se han solicitado supera los 7.200. De esos 7.200 se han concedido 77 indultos. Ya sabemos 11, 16, 50 en el año 2023, 22, 21. La posibilidad de que te concedan un indulto es muy remota, pero fíjese que de esos 77 indultos, solamente 77 indultos que se han concedido, 9 eran de políticos asociados a partidos de cuyo apoyo parlamentario dependía la estabilidad de este gobierno, eso no hace que se le encienda alguna luz. Más teniendo en cuenta que casualmente esos son los mismos indultos que se conceden en contra del juicio del tribunal sentenciador y en algunos casos incluso de la fiscalía. No se le enciende alguna luz cuando se da cuenta de que las posibilidades de ser indultado cuando uno es dirigente de Esquerra o de Junts o próximo a alguna asociación cercana al gobierno se incrementan exponencialmente respecto de las posibilidades que tiene de ser indultado pues un carterista cualquiera, un estafador cualquiera o un defraudador de impuestos cualquiera. En todos estos dos años se han solicitado los 3.000 indultos. En estos dos años se han concedido sólo 25, 16 en el 22 y uno en el 23. De esos 3.000 y pico indultos que se han solicitado, de esos 25 indultos que se han concedido, en sus cuadros solamente me aparece uno, uno que se concedió en contra de la resolución, contra de la oposición del tribunal sentenciador. En el 2022, 11 gozaron del informe favorable tanto del tribunal sentenciador como del ministerio fiscal. Señoría, debe ir concluyendo. Cuatro, sí, voy terminando, el informe favorable de la fiscalía pero no del tribunal sentenciador. Solamente hay un caso en el que se concede un indulto sin que sea con la venia del tribunal sentenciador. ¿Conoce usted el nombre de la persona beneficiada de ese indulto? Yo sí que lo conozco. Y resulta ser una persona, lo denunciaba a sumar, muy próxima, muy próxima, tan próxima a una miembro del gobierno que la broma le costó 18.000 euros de multa más 5.000 en costas. Muy próxima a una persona que formaba parte del gobierno. ¿Qué justificó la concesión de un indulto a María Sevilla, secuestradora de sus hijos, persona que incumple un régimen de visitas, persona que incumple sus deberes de tutela, persona que esconde a sus hijos durante un año? Señoría, no tiene la palabra, gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.